Hola y bienvenidos a Flagstaff. Aquí estamos en Arizona Snowball, casi en la cima de la montaña Humphreys, a una altura de 3,505 metros. Visitantes del mundo entero son atraídos por la recreación al aire libre, nuestros senderos forestales, vistas pittorescas y nuestro centro histórico. Flagstaff ofrece una multitud de hoteles, más de 200 restaurantes y una variedad de atracciones desde las forestas alpinas y las cumbres de las montañas San Francisco hasta los desiertos de la vecina nación nativo americano y por supuesto el Gran Cañón. También tenemos fantásticas actividades para la familia. Flagstaff está localizada entre interestatales 17 y 40, aproximadamente 210 kilómetros al norte de Phoenix. Los esperamos pronto en Flagstaff, donde nos daría mucho gusto recibirlos a usted y a su familia.